Música ¡Grito Machín! Cada día que amanece Tengo el cuerpo pensando en ti Mi reina es una esperanza ¿Dónde estarás aquí? Llego esperando el momento De tenerte junto a mí De decirte lo que siento Y hasta el tiempo impedí Que eres todo lo que quiero Que eres lo que yo anhele Que contigo mis deseos Todos ya los confiré Y cuando llegue ese día De vivir el día mejor Te daré gracias al cielo Y te ofreceré Tu mundo, tu mundo de amor Que eres todo lo que quiero Tienes lo que yo anhele Y contigo mis deseos todos se los cumpliré Y cuando llegue ese día de mi vida el día mejor Te daré gracias al cielo y te ofreceré Tu mundo, tu mundo de amor Muy buenas tardes a todos, bienvenidos y gracias por este aplauso tan lindo para recibir al que vale lo que pesa, gracias, bienvenidos Muchas gracias, que bonito aplauso para Pesano, muchas gracias